Bueno señores, bienvenuti otra vez a Monza, hoy estamos con el Williams de Rubens Barrichello que el año siguiente Rubinho, creo que estaba en este equipo Rubinho con... o era Bruno Sena con Pastor Maldonado, era Bruno Sena con Pastor Maldonado Rubinho no me acuerdo a qué equipo se fuera el año siguiente o creo que ya se retirara y fuera a la Stock Car, o a la Copa Petrova de Marcas en Brasil, creo que sí Rubinho, Rubens Barrichello es uno de los grandes es que no me acuerdo si era en 2012 o 2013, que fuera ya para la Copa Petrova de Marcas creo que fuera en 2012 ya Dios, cómo se me va de culo, eh, culea más que una bailarina de twerking, chavales ahí está vamos bebés qué bonito era el Williams, eh pero bueno, por lo que veo la pesebita va de maravilla, eh, o sea, me encanta, responde muy bien esta consola, eh y bueno, yo aquí grabando PlayStation Vita vale, frenamos aquí en la variante Dilesmo no, está en la variante Ascari, ¿no? creo que era sí, qué bonita, eh, qué bonito un circuito espectacular, siempre lo diré Monza siempre es espectacular sobre todo por... es que... madre mía, qué velocidades entramos en la parabólica de... de Monza un circuito épico y vamos a ver qué tiempo hacemos, gastamos todo el DRS un minuto 18, 4 wow, el Williams anda, eh wow chau, 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 chau